Pre-Pago Power Chavo el celular en primera y vamos a jugar Free Fire Y aquí tenemos nuestra espalda y vamos a jugar Creo que tengo para rato aquí, felizmente, soy Pre-Pago Power de Entel Apunta bien, recarga 5 soles y ten gratis Free Fire y tus apps favoritas ilimitadas por 3 días Entel, dale poder a lo que haces